muy buenas a todos espero que estén teniendo un buen día hoy les traigo un gameplay del modo original de killing floor porque como sabrán killing floor originalmente antes de ser un juego base fue un mod de un retornament 2004 y lo estoy jugando un poco para ver cómo era la movida porque digamos que no me gustaba jugar las cosas en primer momento y estuve encontrando algunas diferencias curiosas el varico de personajes bastante peculiar por así decirlo no y muchos de los personajes que aparecen acá no son personajes jugables en el killing floor 1 o en el 2 sacando el asmat y el y creo que el soldier powers me parece ah ni idea y bueno vamos a hacer una partida privada solo hay cuatro mapas está la versión final del juego el beauty clubs que por lo que jugó un poco es bastante parecido al al que todos conocemos manor que por lo que veo se ve parecido pero con un toque más opaco offices y el west london que es el que tiene más diferencias así que vamos a jugar aquí en flor maquina en flor 2 puntos 52 y bueno algo que me pareció curioso del mod es que empezás con un minuto de espera por alguna razón y tampoco te marca dónde está la mercader pero creo que solamente está en un lugar y ya sé por dónde está dentro de las oficinas comisaría bueno hay paredes invisibles que hay paredes invisibles que le sale sangre o no sé me están viendo no bueno no me había dado cuenta de esto no sé por qué será tal vez porque hay para responder y bueno tenemos el soldador el maxilingue y bueno el cuchillo y la 9 milímetros clásica Y que no se si tiene la linterna Ahí encontré unos cargadores En el fondo no entiendo por qué tiene tanta niebla Supongo que es para dar más suspenso Y acá están los clots Bueno, como ven un poco los radcos Están muy poco trabajados Ah, y por cierto, el botón de recarga lo tuve que poner yo Porque en un real tournament original Lógicamente no se necesita reencargar nunca Me despido como Quake por así o siendo Pero esos juegos casi nunca se recargan Creo que sí podés pegar tiros en la cabeza A veces, por ejemplo, ahí le pedí un tiro en la cabeza Y por alguna razón se le salió la pierna Pero bueno Creo que me pueden matar ese cartel Si no tengo cuidado Ah, miren, con el botón derecho Con el botón derecho permite La linterna que casi no ilumina Y ahora también es un lugar abierto Así que También algo que estuve viendo Y es que están en casi todos los mapas del mod Es esta, a ver Hay una puerta Que tiene A ver si la estoy siguiendo Que tiene Nueves Eh, que tiene un Están al 100% Están al 100% Y tardás Unas cuantas rondas en abrirla Y Yo exclusivamente Abrí el de El de El de Biotic Labs Y no había mucho Bueno, ahí me hizo daño a la puerta Cosa que no debería Eh, me dio simplemente un poco de plata Y Ya está No No valía mucho la pena Igual eso es para abrirlo Con un grupo de amigos Pero lo que sí se Me hizo acordar bastante Fue al Aperture Science Que tiene un mapa Con una puerta así Cosa que Tardás en abrirla Y bueno, ahí maté a todos los Especivenes Y Tengo que ir a la Mercader Lo que sí tienen que ver Tienen que ver Cómo es la Mercader De este juego Lo tienen que ver Ahí encontré Una Un cañón de mano Y acá está La Mercader Y acá está La Mercader Y bueno, ahí me compré Unas armas Es medio confusa La interfaz No estoy seguro Cómo funciona Pero bueno Me compré una escopeta Y un Cañón de mano Bueno, no Un cañón de mano Yo lo tenía Un escopeta Y creo que también Me compré Una Escopeta De doble cañón ¿No? No me parece Bien Bien Bueno, ahí están Las Stalkers Lo que están viendo En la derecha Que es tipo Como unos Cubos rojos Me parece Que es el El espacio Del inventario No estoy seguro Algo que Me di cuenta De las Stalkers Es que Dentro de todos Como que Tienen genitales Por así decirlo Cosa que En el Feeling floor Se censuró Por así decirlo Me imagino Que era porque Lo hicieron comercial Y tuvieron que sacarlo Pero no estoy seguro Bueno No puedo llevar El rifle ese Porque La bully O como se pronuncia Que Porque tengo Demasiado Cosas Tampoco Estoy seguro Cuantas rondas son Me parece Que Diez No creo No creo No creo Que tenga menos Seis Siete Va a ser Menos No me imagino 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 Yo en otro momento Pude usar La Winchester Y algo Que me dio gracia Es que Es que La potencia Que tienes Como casi Parece una escopeta O No sé Porque Medio Como que Bueno Igual Este mod Es relativamente Viejo Así que Tiene sentido Que haya Cosas Que sean Criticables Y más comparado Con Otras versiones De este juego Como Feeling floor 1 Y Feeling floor 2 Me parece Me parece Que el último Es un stalker O se habrá bugueado O toqueado No hay nada Eso que es No me deja agarrarlo Pensaba Y hacer un Cosa de munición Lo puedo romper No sé De qué Parece munición Pero Supongo que Lanza cohetes Ni idea Lo que me pareció Curioso Es este cartel Que dice Lowest common Denominator Gráficos Mejorados Soporte Para internet Conduce Un coche Y más Historia emocionante No sé Que sería Si es otro Mod O es un Chiste Ni idea Me parece Que el último Claude Debe estar En alguna parte Ahí se murió Eso es lo que A veces pasaba En En Killing floor 1 Y también se morían solos Ya estaba pensando Cuando auto reinicia La partida Me parece Raro Que cuando Estás En un lugar Oscuro La interfaz También se vuelve Más oscura Es más Yo primero pensaba Que se estaba Apagando el monitor O algo así Parece que Acá están Los ítems Pero No Puedo Verlos Por ahora Estoy bien Después voy a vender Más cosas Mientras Puedo ver Si puedo Poner Más Perks Igual creo Que este juego No tenía Perks O sea Para los que no sepan El Killing floor Tiene Perks Que vendrían siendo Como clase del juego Por ejemplo Comando Que es el que usa Ametralladoras Berserk Que es el que usa Armas cuerpo a cuerpo Y Este juego no tenía O eso me parece Hay una opción Que dice Perks Pero ni idea Solo había uno Que se llama AC Que no sé ni que se quiera A que se referirá A AC Me imagino que antes de Cristo Cuasi sin cred Ni idea Ahí hay más munición De pistola Pero Ahí empezó a usar El Cañón de mano Para Ya gastármelo De una vez Y poder venderlo Ahí vienen Los Los Crawlers Que eso sí En otra partida Lo intenté matar Con arma Cuerpo a cuerpo Uy es bastante tedioso Bastante Molesto Con sangre Que aparece De la nada Que eso también Pasaba en Kill and Floor 1 Así no me molesta mucho No todas No todas las armas Se puedan apuntar Pero como lo estoy viendo Hay unas cuantas Que sí Por ejemplo A la Winchester Si se podía apuntar Ahí está El Gol Es más No sé por qué Me recuerda O sea No es una cuchilla A un cuchilla Sino que es como Un Como una tenaza Vuelvo por el estilo Me recuerda Un poco Lo que tiene O sea Lo del Table of Pixels O sea También digo Que las armas Tienen Parecen que tener Más potencia Porque cuando los matás Sangnan por todos lados No No es que se hagan Por donde los mataste Sino Ahí me quedan Ocho balas Nada más Intente en otra partida Jugar así como Berserk En Sin Así Con una Palanca Y Con un hacha Y la verdad Es que en esta versión De Killing Floor Es bastante tedioso En parte porque No tenés perks Así que Dependés Más de tus armas Que De las estadísticas De tu perk La mercader De esta versión De Killing Floor Me recuerda Bastante Al de Al de Resident Evil 4 No sé si este juego Este mod Salió antes O después Pero tendría Bastante sentido El Tino Por ahí Siempre se bubea El Último Especimen Ah con las flechas Puedo elegir la Ballesta o la Winchester, que por alguna razón la... Ah, porque tiene... No. No se porque te hace mas daño la Ballesta que la Winchester, por lo menos. Hay munición de todo tipo. Voy a vender el... No.. Yo levanto la mano. ¿Vos os sabéis, economía, para evaluar ? ¿Vos os sabéis que sigan? ¿Qué está bien el Delante de 20 Millones? Por lo menos, para qué.... Para que en el colegio de Typically, para que en el colegio de la bonita de este nuevo colegio, si no vota si no. Y listo, ya me equipe, tengo la Winchester, tengo la escopeta, espero que eso sea suficiente. También con esta arma se sepa apuntar. Algo que les quiero mostrar a ver si me pegan, es que aparte de pegar, es como que pegan una patada giratoria a las garras. Eso en Killing Floor 1 creo que no pasa, simplemente son golpes con las garras, pero en Killing Floor 2 se volvió, que si te fijás bien también te pegan patadas. Me imagino para volver a ser parecidos como estos, me imagino, no estoy seguro. Ah mira, para recargar tienes que mantener la AR. Igual por lo que estoy viendo en este mod, el chaleco no te baja la vida hasta que te rompen el chaleco. Cosa que me imagino que está bien, porque al no tener perks, es lo único que te puede salvar. Má steady esta vez... Am Nice... Am Justinen,nehmen. EsteHang... Derecho a mi yani... š... ¿Y eso? Creo que eso no estaba en el clip floor 1 Siempre cuando entro por acá parece un juego de Silent Hill Bueno, hagamos algo por cada vez que se bogea el último Cloth Voy a saltear la escena hasta que haya terminado de comprar cosas O sea, podría abrir la puerta a ver si en este mapa hay más que en el último que jugué Pero sinceramente me tardo mucho y no vale la pena Si quieren intentarlo, intentenlo Pueden usar chat, yo no lo voy a intentar Mi objetivo acá es llevar al Patrador que ya está No, no lo voy a intentar Saco la vieja confiable No, la vieja confiable no... Ah, ufff, ya está Pegando tiros en la cabeza y no le da ninguno Ah, igual en este juego también la Siren te hace daño Aunque tengas escudo Ahí vienen los Scrakes Bueno, por suerte no se ponen a correr Bueno, por suerte no se ponen a correr Lefto o menos, no se ponen a correr Arcar en la cabeza y KZ Bien, lo que pusiste no se ponen a correr Tengo la cabeza y salen a la cabeza Tengo menos punta D La cabeza y te r hinge ensupa La cabeza y salen a la mesa Ta même Las monas Asi as Bueno, voy a hacer lo de llevar al Cloth hacia la tienda, así me alcanzo más el tiempo. Para alguna razón acá la Siren es pelirroja, me parece, o tal vez sea una... está tenido de sangre el pelo, ni idea. Ah, y acá está la Holy Boop y la Lanza Llamas, parece que no hay otra cosa aparte del tubo y del hacha, que por cierto creo que es de Silent Hill esta arma. Bueno, parece que no tengo espacio suficiente para comprar otras armas, así me conformo con estas dos. O sea, miren, esta es la Wing Shooter, boludo, parece una escopeta. ¡Vamos! 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 ¿Qué verdad es que PYJ patrimonio es el conjuntorópico esta fundación? No sé... Me parece divertido... Ahí viene un strike Que son bastante débiles Yo cuando jugaba a este Killing Floor pensaba que lo de la derecha no era el inventario sino que era el... ¿Cómo se llama esto? El tipo como las rondas, pero no No estoy seguro de cómo tirar las granadas, a ver... Igual no es con un botón sino que las tenés que esquipar Con el botón izquierdo es, en el top ¿Por qué tengo que recargar las granadas? Me hicieron como podía las granadas por lo que veo Che, soy yo, cada vez está más... Más glitcheado todo el... El cielo de este juego Igual me imagino que no le pusieron... Eh, por qué ronda está... Eh, en la... O sea... No le pusieron eso para... Eh, cuántas rondas faltan para... Para que el Patriarca sea más bien como una sorpresa porque... La gente que juega esto por primera vez sin guías Supongo que se sorprendió al ver... Que tenía un jefe final Eso tendría bastante sentido Eso tendría bastante sentido Igual desconozco si hay gente que jugó al Keening Floor 1... O sea, jugó ese Keening Floor y después se compró el Keening Floor original... Vale, Keening Floor... Están adornos... Es que es el problema que me cuesta... Diferenciar entre... O sea, decir la... O sea, pronunciar la diferencia entre el... Entre este y el otro porque digo Keening Floor sí, bueno, pero este fue el mod... Pero bueno, eh... Generalmente la gente viene de Keening Floor 1... Porque dentro de... Todo este fue bastante de culto... Por más que haya sido uno de los mods... Mejores mods del Unreal Tournament... Es bastante desconocido... Nooo... ¿Qué es eso? Yo ni siquiera el cielo, sino también el piso... Bueno, ahí está el... Flesh Pound... Voy a ver si lo puedo matar... Parece más bien que me queda un abrazo más que... Intentar matar... Se aleja de las granadas como algo... A ver... Uh... Se está enojando... Uy, 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 uy... No me sacó nada, básicamente... No sé si se puede elegir las dificultades en el... En este juego, pero bueno... Ay, qué boludo... Acá los últimos... Especímenes son los más fáciles, boludo... La matás de... De... De un estornodo... Hasta la siren es más peligrosa... En este juego... Uy, lo partí al medio... Ah, y... Si no se dieron cuenta... Este juego tiene... Las mismas dos músicas... En cada mapa... Por lo que estoy viendo... Esperaba que sea un poco más variado, la verdad... Como que tengo 5.000... EUROS... Y no sé en qué gastarlo... Ojalá que esos EUROS... Cómo me gustaría que esos EUROS... Los tendrían en la vida real, no? En este juego, pero bueno... Por cosas como esta... La gente dice que... Un apocalipsis zombie sería genial... Estaban... Indeciré... Estaban... Que sal hybrid... No pueden ser libres... Que salieran... Ya sabes... Venga la escopeta... Y me compran... Una... Ah, está bien. Igual si el Fleshman me sacaba ni siquiera un cuarto de vida, me imagino que el Patriarca tampoco será tan letal. ¿Será esta ronda la que aparece el Patriarca o no? No, todavía no. No puedo tirar la granada. No sé si le estoy dando en la cabeza, pero bueno. Ah, se enoja. O sea, te da un golpe y ya se le va el enfado. Ahí está. También los especímenes hacen un río como si estuvieran haciendo un ritual o susurrando cosas, más bien que en vez de hacer ruido, son mis característicos. También son bastante molestos los bichos que saltan. En el Killing Floor 1 los Crawlers no son tan molestos. Ni altos tampoco. Ni altos tampoco. Ni altos tampoco. Ni altos tampoco. Ni altos no son. Ni altos no son los animales. No, ni altos no son los animales. ¡Awww! Otro pecado Otro pecado Otro pecado Otro pecado No me voy a comprar el lanzacohetes Porque... No sé, lo veo un poco Peligroso No, no es la palabra Sí, sí Sí Bueno, tengo 40 flechas, puedo apuntarlas Vamos a ver que donde traje esto Ah, puedo agarrar las flechas, perfecto Ah, encima las tiene que clavar la cabeza, oh mierda No, me arrinconó, no, no, no Voy a agarrar un mierda, morite ¡No se muere! ¡Suchate mierda! Se supone que tiene mucha potencia Eso es lo que dice ¡No se muere! ¡No se muere! No me saqué eso, ni idea, pero bueno, voy a aprovechar Me parece de Alien vs. Predator No está nada mal la bullpup, bullpup Bueno, acá se puede comprar botiquines, cosa que es inútil Pero digamos que tengo plata de sobra, así que bueno Ya podes curarte gratis, así que no sé para qué lo vas a comprar Pero si tienes plata de sobra, la aprovechas Voy a ver la escopeta recortada, a ver, va, la escopeta de casa a ver qué onda Compro munición Creo que el personaje camina más lento cuando tiene más peso encima, pero bueno Uff, cincuenta y ocho balas Yo no sé por qué este juego me da bastante la sensación del Call of Duty World to War, el nazi zombie Solamente no te matan de un golpe Otra ronda más, no, me parece son diez rondas, o once Igual no las estoy contando Igual no las estoy contando Ah, dispara al mismo tiempo las balas Y eso no se puede cambiar O sea, no podes disparar una y dispara a otra O sea, no podes disparar una y disparar otra La Stalker tiene los mismos odios de los del Killing Floor 1, o sea, este mod tiene las mismas líneas de dos. Y ahora matamos solo a Silent, y ya está. Igual no entiendo la lógica de las rondas, hace dos rondas me tiraron como cuatro Flashbound, ahora como que todo parece más fácil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!